Música 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 de los santos, de un chico que empezó desde pequeño, como desde los 7 años, se cae. Los santos, que uno se nos cae aquí, como un carajito como cualquiera, así. Hice un profesional con mi hermano Nino, Epe, y Rosito, Luis, esa gente así, que aprendió, yo hice un profesional, es un buen chico, se fue acá bien, ahora está un profesional, así nos cae. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.